Pero bueno, vámonos ahora con otra súper exclusiva de nuestro programa, como siempre, presentándoles lo más fresco. Y es que fíjense, yo estuve todo el fin de semana acompañando a Cintia Duque, esta jovencita que va a representar a México, a Miss Universo. Compartimos con ella un momento verdaderamente sensible. Ella estuvo en brazos de su madre despidiéndose y las lágrimas no pudieron evitarse. Vamos a ver esta exclusiva. Cintia Duque es la representante de México en Miss Universo 2013. Ya se fue a Rusia, donde se realizará la gran final el próximo 9 de noviembre. En exclusiva, les presentamos un momento sumamente emotivo. La despedida en privado de su madre, Doña Marisela Garza de León. Te entrego esta imagen de Diosito, que sabes que sí, siempre va a estar contigo. Él. En las buenas y en las malas. Y sabes que todo esto es una bendición que te mereces, mi amor, porque has luchado bastante desde los nueve años. Eres todo para nosotros. Pero sabes que te mereces esto y más, mi amor, por toda tu lucha. Esta es una bendición hermosa que Diosito te la está mandando. Te amamos. Y eres... Gracias por existir, mi bebita. Te amo. Yo te amo más, mi amor. Después, la seguimos hasta el aeropuerto antes de abordar el avión que la llevará a Moscú. Ayer trae corona y me dormí como a las cuatro de la mañana haciendo maleta y demás. Entonces, hoy mil vueltas y que detallitos y me falta esto y lo otro. Pero, pues en el vuelo podré dormir muy bien. Decime, ¿qué llevas en cada maleta? Bueno, llevo el traje típico. En esa llevo el traje típico. En la negra llevo todos los vestidos para la final, semifinal. Y las otras dos llevo la ropa para el diario, abrigos, zapatos. ¿Cómo me ocupo todo? No lo sé. No lo sé porque llevo exactamente para todos los días cosas diferentes. No sé cómo le hice, pero bueno, pude. Para un nuevo día, Karina Monroy.